¡Dámonos, papi! ¡Súbele para acá! Amaneciendo, amaneciendo Con los paquines, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Ahí está mi compadre, Paco Morán Con los paquines, amaneciendo Y cuerdas en Venezuela Para toda la familia Pestejemos este día Para el famoso misterio Ahí está mi compadre, Paco Morán Amaneciendo, amaneciendo Con los paquines, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Hasta para el famoso maquines Como el pinche maquines Que entre el mar en aguadito Y más de las esquinas Vámonos ahora mismo y sigues A esa para Chacho, Freddy, Daniel y Pablo Cuatro cacas de ser Colonia nativita Amaneciendo, amaneciendo Llévate la Richard TV Los paquines, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Paso para Oscar de Tatuaya Los paquines, amaneciendo Los paquines, amaneciendo Y con ustedes Los saijados de Paquito Morán Amaneciendo, amaneciendo Los paquines, amaneciendo La chica salsa de coraza La chica salsa de coraza Amaneciendo, amaneciendo Sigamos amaneciendo Vámonos, Ricky Salsa, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Pipo, Forever Salsa Y la princesa Leya Amaneciendo, amaneciendo Y Luisito Dale la bienvenida, Luisito Princesa Leya Amaneciendo Ellos son nuestros invitados Para toda la noche Se ve la pareja Pestejemos este día Con amor de algarabía Se llama Amaneciendo Amaneciendo Con los paquines Amaneciendo Amaneciendo Se llama Amaneciendo Se llama Amaneciendo Con los paquines Amaneciendo Se llama Que se ve la pareja 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 Y maten cuatro gallinas Y también para entonarse Borrachito Sobrever La banda de Xlahuaca Amaneciendo Y el crisalito Se llama Me mamate de la noche Amaneciendo Amaneciendo Ahora Amaneciendo Con los paquines Amaneciendo Amaneciendo Saludos para la señora Braulia Se llama Amaneciendo Amaneciendo Ahí nomás Amaneciendo Con los paquines No se me duerma Pipo Forever Salsa Amaneciendo 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 Estrellas de la salsa Amaneciendo Y los nativos del pueblo quieto Con los paquines Hay cada dos de los famosos Ahí va Amaneciendo 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 Que trepan en Aguadito Amaneciendo 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 Ya te vi Tania Ya te dije que soy tu fan Tania Y el famoso umbrilla Y el famoso umbrilla Directamente desde Pueblita Señoras y señores Señoras y señores Hasta para Cristo El Cristo Del Peñón de los Baños Amaneciendo La banda de las franjas Es como salsa Hasta para la meta Un paquete chato Hoy gozando Con el gigante De los sonidos En México Amaneciendo ¿Dónde estás Julia? No te pongas celosa Julia Amaneciendo Amaneciendo Un día de alegría Para toda la familia Festejemos este día Con amor Sin amad Amaneciendo Amaneciendo Los paquines Amaneciendo 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 Los paquines Los paquines La princesita La princesita Leyes La princesita Leyes La flor más bella De elegido De Xochimilco ¿Dónde andas? Con cargas de cerveza Amaneciendo 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 Con los paquines Amaneciendo 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 Se llama Los paquines Amaneciendo Los paquines Hoy en día de alegría Los inviales de la salsa Con los paquines Con los paquines Festejemos este día Con amor Con los paquines Con los paquines Con los paquines Con los paquines Amaneciendo Y también para entonarse Cuatro cajas de cerveza Amaneciendo Amaneciendo Allá para el famoso Robocop Amaneciendo Y sus críos Con los paquines Y su club Amaneciendo Hoy no íbamos a tomar Amaneciendo Organización de imágenes Amaneciendo Los paquines Amaneciendo Amaneciendo Amaneciendo